quesadilla quesadilla salvadoreña quesito petacones con loroco quesito fresco jugo de naranja y chuchitos este es un tamalito un tamalito de Guatemala mi amacho chito oh estas son quesadillas de queso quesadilla de queso quiere probar uno sure yakimini will oh te gusta he probably will ok i'll bet you ten dollars i'll bet you ten dollars you're gonna lose that No le des pan Yo le voy a dar pollo El pan no lo desperdicia Es que la quesadilla es muy rica Todo viene y le va a gustar Mira que rica la quesadilla ¿Te gusto? ¿Se parece a la de El Salvador? Muy bien